Para el dolor copitas del corazón, para el amor el calor de sus manos. Sin olvidos un pueblo puede crecer, la ignorancia es la parca de saber. Nunca podrás esconder una verdad, así llegan matando a tu conciencia. Ya pared a no solo para bailar, los cantores son ganas de libertad. ¿Quién pudiera este suelo gobernar sin mentiras, tal vez en otra vida? Y esperanza que dos niños tengan pan, y en los barrios que tengan su digno paz. En las calles un grito de justicia, marchando van, hermana sancadeña. Ya pared a no solo para bailar, los cantores son ganas de libertad.